Hoy te quiero contar que, seguramente, cuando has visitado un cementerio, por curiosidad observes las lápidas para leer sus epitafios o simplemente ver la fecha de nacimiento y defunción. Pero detrás de esto, cada tumba guarda la historia de toda una vida esperando a ser contada, aunque algunas ocultan un auténtico misterio esperando a ser resuelto. Una de ellas es la tumba de Nancy Carleen Burnett Merker, que se encuentra en medio de la carretera, de modo que si alguien va circulando en su automóvil, tendrá que rodearla para continuar con su camino. A esta le llaman la tumba en medio de la carretera. Pero déjenme contarles un poco más a detalle en dónde se encuentra exactamente. Si ustedes viajaran a través de la autopista Country Road 400 a las afueras de la pequeña ciudad de Amity en Indiana, en el condado de Johnson, llegaría un momento en que se encontrarían con dicha tumba. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hace ahí esa tumba? Pues resulta que cuando se iba a construir dicha autopista, según los planos cruzaría un cementerio, de tal suerte que tuvo que ser reubicado, pero los familiares de Nancy Barnett se opusieron rotundamente a su exhumación, de modo que no quedó más remedio que rodearla. Es decir, los carriles se separan uno a cada lado de la tumba para después unirse. En un inicio se pensó que representaría todo un problema, pero resulta que fue todo lo contrario. Comenzó a traer turistas curiosos que querían conocerla y tomarse una fotografía. Pero recientemente se transformó en una historia aún más misteriosa. Esto cuando un grupo de arqueólogos exhumó la tumba y encontraron los restos de al menos seis personas. Se trataba de dos mujeres. Una de ellas posiblemente sería Nancy Barnett, un hombre y cuatro niños que por desgracia se desconoce la identidad de todos los cuerpos. Bueno, y a todo esto seguramente le surgirá la duda de ¿Quién era Nancy Barnett? Pues resulta que ella nació el 14 de mayo de 1793 y falleció el primero de diciembre de 1831 a la edad de 39 años. Se casó con William Barnett a la edad de 14 años el 29 de febrero de 1808. Juntos tuvieron 11 hijos y residieron en el entonces campo salvaje a las afueras de Amity. William Barnett cumplió su última petición, enterrándola en la cima de una pequeña colina que daba a Sugar Creek. Su tumba pronto quedó rodeada por las tumbas de otros lugareños de la comunidad. William Barnett nació el 27 de septiembre de 1786 y murió ahogado en el río Ohio el 24 de septiembre de 1854, unos 23 años después de la muerte de su esposa. Un dato bastante interesante es que William Barnett era el bisnieto de Pocahontas y John Rolfe. Pocahontas fue una nativa americana del siglo XVII y la hija mayor del jefe Pouatán, jefe de la confederación algolquina en Virginia. En la lengua algolquina su nombre de nacimiento fue Matoaca, aunque a veces le llamaban Homonut. Pocahontas era un apodo despectivo que significa niña malcriada o traviesa. Cuando comenzó la etapa de reubicación de tumbas, uno de los hijos de Nancy Barnett insistió en que la tumba de su madre no se movería de su lugar. Cuando el equipo de construcción se acercó a la tumba con una barra de dinamita, Daniel Geduti, que era el nieto de Nancy Barnett, armado con una escopeta, protegió la tumba de su abuela mientras el condado reubicaba el cementerio para construir dicha carretera. Los años fueron pasando y a medida de que la familia fue muriendo, el 8 de agosto de 1912 se vertió una loza de hormigón sobre la tumba para protegerla de los vehículos o de los curiosos. Si este video te gustó, no se te olvide darle me gusta y compartirlo.